Aceite de almendra, la solución milagrosa para la piel. El aceite de almendras es un aceite obtenido a partir de las semillas de almendras dulces. Estas semillas se prensan y se someten a un proceso de extracción para obtener el aceite. El aceite resultante se filtra para eliminar impurezas y se envasa para su uso. El proceso de obtención de aceite de almendras puede variar de una marca a otra, pero en general se trata de un proceso de extracción por prensado en frío. Esta técnica conserva la calidad nutricional del aceite y garantiza que se mantenga el sabor y el aroma característicos de la almendra dulce. Es un aceite muy versátil, ya que se puede usar tanto para fines culinarios como para usos cosméticos. El aceite de almendras tiene numerosos beneficios para la piel y el cabello. Entre ellos destacan que alivia el estreñimiento, ayuda a curar quemaduras y heridas, previene la aparición de estrías, es un desmaquillante eficaz, actúa como antioxidante, fortalece el cabello y reduce la caída del cabello. Además, también contribuye a mejorar la hidratación de la piel, alivia los ojos hinchados, aclara la piel y estimula la inmunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!